La directora del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del Municipio de Tuluá nos contó sobre la actividad que se estará realizando el próximo sábado 21 de abril, donde se llevará a cabo el segundo festival Fusión de la Amistad. Digamos que constantemente nuestros monitores están desarrollando diferentes actividades con el fin de dar a conocer las prácticas deportivas que se llevan a cabo por parte del Instituto y para esta versión se ha denominado Versión de la Amistad, que es un abierto de natación que se va a hacer no solo para las disciplinas convencionales, sino para las personas en situación de discapacidad para que se integren, va a ser en las piscinas de San Pedro Claver de 8 a 2 de la tarde. Este evento es organizado por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, INDER, INDER Valle, Deportes sin Barreras y Semilleros Deportivos para la Paz. Bueno, se está convocando a toda la comunidad en general, también están participando el grupo de Semilleros por la Paz de INDER Valle y también los diferentes clubes deportivos de la ciudad que quieran hacer parte. Del mismo modo, hizo una invitación a toda la comunidad para que participe de estos eventos. Bueno, el próximo sábado en las piscinas de San Pedro Claver los esperamos a que participen en este Festival de la Amistad, en donde estaremos desarrollando diferentes actividades de natación durante diferentes horas de 8 a 2 de la tarde. Nos invitamos a que participen y sigamos fortaleciendo este tipo de iniciativas que lo que hacen es generar la semillita del deporte en nuestros niños y niñas.